Avanzamos con otros asuntos. El 56% de los trabajadores consideran que la capacitación laboral es uno de los temas prioritarios para la próxima negociación colectiva. Esos datos se desprenden del informe del Sistema de Información de Calidad Laboral. Según los datos del informe, un 84% de los encuestados asegura que la capacitación le permite estar más preparado y con ello mantener su empleo. Además, un 80% asegura que la condición para hacer un curso de capacitación es que sea pago por el empleador y dictado fuera del horario laboral. Por otro lado, de entre las personas que buscan empleo con alguna condición, hay un 60% que se plantea como principal condición la adecuación del empleo con la formación. Por otra parte, se registran diferencias entre los trabajadores del sector público y privado en lo que respecta a las creencias sobre la capacitación. El 87% de los empleados privados dijeron estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la formación les permite mejorar su nivel de ingresos ahora o en el futuro cercano. Por contraparte, un 68% de los públicos se alineó en esas opciones. En los últimos ocho años, disminuyó la cantidad de ocupados con carencia por nivel educativo. Pese a que la calidad del empleo mejoró para todos los niveles educativos, entre 2009 y 2017, el 34,5% de los trabajadores ocupados en 2017 alcanza un nivel educativo máximo de secundaria incompleta, mientras que un 21,7% tiene un nivel menor, según la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística. Los principales motivos para la no culminación de la enseñanza media son la falta de interés en un 35,9% y el hecho de comenzar a trabajar 34,7%. Y para profundizar sobre este informe es que recibimos en BTV Noticias al gerente comercial de Unión Capital, Marcos Rivero. Bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Le proponemos repasar cuál es el panorama en cuanto a calidad laboral de los uruguayos. Bueno, recordemos que la calidad laboral en el trabajo de los uruguayos ha mejorado sin pausa desde el 2009 hasta ahora. La última medición es de 2017 y permanentemente ha mejorado la calidad del empleo de los uruguayos. ¿Cómo se mide esa calidad? Con el índice de calidad ocupacional que elabora el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas. Y vemos que la calidad del empleo depende de cuántas carencias pueda tener. Este informe particular lo que hace es estudiar la importancia de la capacitación en el empleo, si lo ayuda o no le ayuda al trabajador a tener una mejor calidad en su empleo y cómo lo perciben los propios trabajadores la calidad del empleo, si les ayuda o no les ayuda la capacitación que puedan obtener. ¿Y tenemos buenos registros de capacitación a nivel laboral? Sí, lo primero es la educación, la educación formal que adquieren fuera del ámbito laboral y eso en general, la mayor educación, mayor calidad del empleo. Por ejemplo, para que tengamos una idea, las personas con educación terciaria, aunque sea incompleta, tienen la mitad de las carencias que puede tener un trabajador que tiene primaria completa. Eso es una diferencia sustancial, estamos hablando de la mitad de las carencias. Por otro lado, la educación que no es formal, digamos, la que se puede adquirir en el trabajo o la que se puede adquirir de repente, no directamente en el trabajo, pero para mejorar el trabajo. Recién decía antes del informe que las personas que dejan de estudiar en secundaria, ¿por qué lo hacen? Bueno, un tercio lo hace porque no tiene interés y un tercio lo hace porque empieza a trabajar. Entonces se le complica la situación. La cuestión es, cuando hablamos de capacitación para el empleo, ¿existe ese mismo desinterés o no? ¿O cuáles son las condiciones que llevarían a una persona a hacer capacitación que le ayude en su trabajo? Y ahí hay unas, no sé si sorpresas, pero algunos datos que son interesantes. ¿Cuáles serían? La mayoría de los trabajadores está dispuesto a hacer una capacitación. Y bueno, ahí hay que ver quién paga el costo de esa capacitación. Hay dos tipos de costos, el costo económico que puede costar esa capacitación y las horas que hay que dedicarle. Y uno dice, bueno, que lo pague el empleador, pero no. Los trabajadores son muy conscientes y la mayoría de ellos están dispuestos a hacer una capacitación si lo paga el empleador, pero están dispuestos a dar sus horas fuera del horario laboral. Incluso más, más cantidad de trabajadores de los que están dispuestos a hacerla dentro del ámbito laboral. Incluso más de la mitad de los trabajadores dice que está dispuesto a hacer una capacitación pagada por sí mismo y fuera del horario laboral. Que eso es un dato que de repente sorprendió un poco. Sí, sin dudas. ¿Y hay alguna diferencia en torno a este punto en particular en lo que tiene que ver con el sector público y el privado? Sí, cuando se le pregunta al trabajador, bueno, por qué le parece que es importante la capacitación, lo que más mencionan es le permite mantener el trabajo, le permite recuperarlo en caso de perder el trabajo, poder conseguir otro trabajo, le permite aprovechar alguna posibilidad de ascenso que pueda haber en su ámbito laboral. Y en esos casos, en el sector privado se valora más la capacitación. Es más importante para conseguir un ascenso o los trabajadores lo perciben más importante para conseguir un ascenso cuando están en el sector privado que cuando están en el sector público. Incluso para recuperar, si llegaran a la situación de perder su trabajo, ellos creen que la capacitación les va a ayudar a recuperar un trabajo, más importante es para los privados que para los públicos. Eso es una diferencia muy importante. El escenario económico que vive nuestro país hoy por hoy, ¿qué influencia tienen todos estos indicadores que usted me acaba de brindar? ¿Tiene algo que ver con todo esto? Sí, sin duda. Hoy estamos en una situación que históricamente es una situación muy buena para el empleo en Uruguay. Pero coyunturalmente, si miramos los últimos años, bueno, es una situación por lo menos de cuidado. Si el empleo no está creciendo, se reduce en niveles muy mínimos, pero se reduce, entonces puede estar generando un poco de nerviosismo. Entonces, si aparece eso que decíamos recién, bueno, la capacitación me ayuda, no me garantiza, pero me ayuda a mantener mayor estabilidad en mi trabajo o eventualmente a poder recuperar o conseguir otro trabajo si lo perdiera en este momento. De hecho, los trabajadores, cuando se les pregunta qué elementos o qué aspectos deberían llevar sus representantes a los consejos de salario que están comenzando ahora, lo primero que dicen, como siempre, es ingreso, cuidar el salario. Pero el segundo y tercer nivel muy parejo es condiciones laborales y capacitación. 60% de los trabajadores mencionan condiciones laborales y 56, 57% mencionan la capacitación. O sea, es el tercer punto y muy pegado al segundo al que le dan mayor importancia a los trabajadores cuando se les pregunta qué se debería tratar en los consejos de salarios. Y a propósito, hablamos de los asalariados, de los trabajadores. ¿Y qué pasa con las empresas? ¿La mayoría de las empresas está dispuesta a pagar capacitación para mejorar la calidad laboral de sus empleados? Sí, eso es algo que el informe específicamente no lo mide. O sea, la encuesta es a trabajadores. Obviamente aparecen empresarios, pero en su calidad de trabajadores y no es una encuesta a empresarios. Pero generalmente esto va de la mano. O sea, los trabajadores lo reclaman, pero los empresarios también quieren que los trabajadores tengan mejores condiciones para realizar su trabajo. Un tercio de los trabajadores piensa que necesita un poquito más de conocimientos para hacer su trabajo. Y otro dato que a mí al menos me resultó muy interesante es, ¿quién es el responsable de la capacitación que tiene que tener el trabajador para el puesto de trabajo? Cuando se les pregunta a los trabajadores sobre quién, de quién es la responsabilidad, ellos mismos contestan 40% que la responsabilidad es del trabajador. No le atribuyen al empresario, por ejemplo. Y otro casi 40% dice que es compartida entre el trabajador y el empresario. Solo un 20% dice no es responsabilidad del empleador o de las empresas. Es algo que tienen muy consciente de que, bueno, deben capacitarse y que es una responsabilidad de ellos capacitarse. Para redondear esta entrevista nos quedamos entonces con que los datos han sido auspiciosos y todos han mejorado en los últimos años de cara a este informe que se elaboró. Sí, exacto. La medición es anual y hasta el 2017 inclusive todos los años ha mejorado. Ahora hay alertas, hay indicadores de preocupación, pero... ¿Respecto a qué tema puntual y ya terminamos? Y el primero de todos es el empleo. Una de las carencias es la inestabilidad en el empleo y esa ha empezado a dar unas señales puntuales de retroceso, digamos. El nivel general es mejor, pero hay algunos indicadores puntuales que han tenido un leve retroceso en el último año. Por el bien de todos esperamos que se revierta eso. Esperemos que sí. Marcos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Compartíamos la entrevista con el gerente comercial de Unión Capital, Marcos Rivero. Es momento de una pausa en BTV Noticias. Llega la información en Deportivo en instantes.